¿Qué haces con este? ¡Eres una perdida y una malagradecida! ¿Pasó, patrona? ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Mercedes! ¿Ya sabe algo de Gustavo? ¡Maldita Laura en que mi hermano puso los ojos en ti! No eres más que una interesada que no vale un peso. ¡Ya eres un estúpido! ¡Por tu culpa se murió la paloma! ¡Mentiroso! Sí la usé. Y la usé porque así me sentía más cerca de ti. ¡Eres un imbécil! ¡Eres un desgraciado estúpido! ¿Quién te crea que eres? ¡Eres un desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¿Eh? ¿Por qué? No voy a permitir que te cases con Rogelio, capaz. No te atrevas a ponerme una mano encima o te puede ir muy mal. En tu vida vuelvas a levantarme la mano, ¿entendiste? ¿Ah, sí? No me digas. Ahora te sientes con derecho sobre Rogelio, ¿verdad? ¡Ya te descubrí! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¡Ya sé que tú mandaste matar a mi novio y eres un desgraciado! ¡Eres un maldito asesino! ¡Desgraciado! ¡Jamás voy a volver a creer en ti, ¿cómo? ¡No me puedes decir eso! ¡No me puedes decir eso, papá! ¡No me vuelvas a tocar! ¡Asesino, asesino, asesino, asesino! ¡Cállate! ¡Ascudilla! ¡Eres un desgraciado! ¡Se largó sin ninguna consideración para ti! ¡Eres un idiota! ¡Eres un abandonado! ¡Así te dicen el abandonado! ¡Déjame en paz, caramba! ¡No! ¡No! Vanessa, yo creo que tú y yo... ¡Maldita! Así, Regela, me gustas más. Tú eres lo único que echa a perder tan bonita hacienda. ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de todos? ¿Te atreves? Tú viste que me escapé de Rogelio. Iba a divorciarme por ti porque te amo. ¿Estás embarazada? ¡Pontéstame! ¡Estás embarazada! ¡Eres una estúpida! Sí, y con mucho gusto. ¿Cómo ves? ¿Ah, sí? Vámonos, Marcial. ¿Cómo nos van a estar engañando a mi hermano y a mí? No, Cintia. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero se les acabó el teatrito. Entonces sí viniste aquí por ella. Mira, Cintia. ¡Eres un derrotado! Él no es más que un inválido. Y tú, una cualquiera. ¡Cállate! Le vas a decir a todos en el pueblo que por andar conmigo te dejaron. ¡Eres un idiota! Nada más que tú no valiste lo suficiente para que él se quedara contigo. En cambio, yo... ¿Dirías lo mismo si yo fuera Cintia Montero? No, ¿qué hubo? Pues si no hay comparación. ¡Feliz! ¿Cómo te atreves? De que esto no podía ser. ¡Eres una mujer casada! ¡Y esto no te lo voy a permitir! ¡Ah! ¡Hable, caramba! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡Dime, dime! ¡Ya basta, Cintia! ¡Ah! ¡Rogerio! Entonces, ¿qué hizo de cenar hoy mi futura suegra? ¡Cállate! Aquí estoy yo para consolarla, ¿eh? ¡Ay! ¡Cínico! Claro que pueda. Te advertí que si me traicionabas, te vi muy mal. ¡Es un estúpido! Sí, soy un estúpido. ¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Por qué mandaste poner la víbora en mi cuarto? ¡No! ¡Conténtame, conciente! ¡Conténtame! Las órdenes del patro. Mira que yo también soy dueña de la mitad de la tienda. ¿Eh? ¡No te olvidas! ¡Los dos hemos cometido errores grandes! ¿Sabes bien por qué lo hice? Tenía miedo que lo mataran. ¡Tenía miedo! ¡Ah! ¡Te muertes! ¡Ah! ¡Puta! ¡Simón! Ahora mismo le va a dar cuentas a Rogelio Montero. ¡Ah! Por favor, no le vaya a decir nada a Rogelio. ¿Eh? Déjeme ir, tome. ¡Ah! 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 Gracias.